Ustedes están valorando la compañía en 1,142 millones. Las ganancias que tienen hoy en día implicaría 100 años de ganancia para poder pagar por la compañía. 100 años redondo, hizo el mismo cálculo. 100 años. Entonces, si necesitan algún día voces para sus animalitos, por favor, cuenten con nosotros. Les ayudamos como inversionista. En este momento no podría tomar una decisión, así que estoy fuera. Yo les doy los 80 millones de pesos por el 35% de la compañía. Tremenda oferta. Ni la tienen que pensar. O sea, le está pagando 40 veces la facturación. Pueden llamar a los papás. Queremos. Ah, mira, aquí está. ¡Ay, mírenla!